Bairón, ¿qué has cogido? Aquí está dándome un lavado de pie Monchi, ¿dónde estás, niña? ¡Hola! ¡Hola, pequeñito! ¡Que te estoy grabando! ¡No me dejes que te grabe! ¡Hola, Monchi! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Hola! ¡A ver esa cara! ¡A ver esa cara! ¡A ver! ¡A ver esa carita y esos ojitos! ¡Uy! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Un mano y yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira qué nervio! ¡Mira qué nervio! ¡Ay, qué me lo como! ¡Este nerviosillo! ¡Ay, qué me lo como! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, qué nervio más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ya está! Gracias por ver el video.